... ...como estamos, celebrando un día feliz alrededor de la música... ...que yo creo que es la resultante y el resumen más importante... ...que podemos sacar hoy... ...hace poco en Navidad tuvimos también un fenómeno multitudinario... ...alrededor del conservatorio, alrededor de la música... ...y creo que finalmente el valor del conservatorio en una ciudad... ...es eso, estimular a la sociedad, estimular la cultura... ...estimular la música y uno de los factores más importantes... ...y uno de los elementos más distintivos es estimularla en el ámbito escolar... ...que es de lo que se basa este proyecto de musicores... ...que finalmente y resumiendo no deja de ser un proyecto de inmersión... ...música para los escolares, llegamos a los colegios desde hace 5 años... ...nos metimos dentro de ellos, ayudamos a los profesores de música... ...para que puedan coordinar actividad con ellos... ...complementar su actividad musical y bueno, montamos un proyecto... ...en el que queremos mucho, creemos en las actividades masivas... ...creemos en que la energía de muchos colectivos, muchas personas... ...el claustro del conservatorio, la sinergia con la administración... ...con nuestra delegación, el impulso de nuestra concejalía... ...es sumamente importante para que al final podamos simbolizar... ...la música, el arte, la creatividad... ...en fenómenos tan maravillosos como este. Para nosotros este es un proyecto muy importante... ...este año se está financiando íntegramente desde la concejalía... ...de educación y va muy alineado también con la concejalía de infancia... ...porque entendemos que aparte de la cultura musical se adquieren muchos valores... ...y para la formación de nuestros niños es muy importante... ...se potencia el respeto, la escucha, el compañerismo... ...y como decía Esteban, la música hay que hacerla y escucharla... ...y vivirla en colectividad... ...así que nada, tenemos hoy aquí 900 escolares de segundo y tercero de primaria... ...y encantadísimos con este proyecto en el que aparte de aprender... ...se divierten muchísimo. Ya que no tengo nada que agradecer la invitación... ...por parte del director personalmente... ...y de toda la comunidad educativa del conservatorio... ...y bueno, lo que estamos viendo es una cosa magnífica ¿no?... ...es una forma de visibilizar el trabajo que realizan nuestros docentes... ...nuestros 77 docentes con esos más de 600 alumnos... ...que tenemos nuestros magníficos conservatorios... ...y luego bueno, dinamizar una actividad en la que dentro de lo que es un proyecto de inmersión musical... ...el Conservatorio de Linares se abre... ...no solamente a la ciudadanía de Linares... ...sobre todo a los más especiales ¿no?... ...que son nuestros alumnados, estos alumnados del segundo o tercer curso de primaria... ...como decía nuestra concejala... ...que hoy participan en esta segunda actividad... ...ya hubo una anterior en el Teatro Cervantes... ...en el que pudieron conocer los diversos itinerarios que ofrece... ...nuestro conservatorio y que hoy en esta jornada de convivencia musical... ...bueno pues, se juntan casi 900 alumnos... ...como digo, de 16 centros educativos de la ciudad de Linares... ...más Vilches, más la estación de Linares Baez... ...bueno, se convierte en una fiesta que cumple su quinta edición... ...y no tengo nada más que, bueno, felicitar al centro, al conservatorio... ...por la puesta en marcha de estas actividades... ...que abre la puerta del conservatorio para que los alumnos conozcan también... ...que no solamente están los centros de primaria, de secundaria, de bachillería... ...sino que tenemos un conservatorio que goza de muy buena salud... ...tiene 17 itinerarios... ...este año, con las luchas constantes de su equipo... ...hemos podido conseguir que también se una el itinerario de Cante Flamenco... ...que a partir de septiembre se suma a otras 17... ...también es un guiño de la consejería a las enseñanzas musicales... ...puesto que también en el Ramón Garay de Jaén se ha aprobado ese Cante Flamenco... ...que se suma al anteriormente aprobado también en el Superior de Jaén... ...la provincia es una de las provincias con más conservatorios de toda Andalucía... ...tenemos 11 conservatorios, 6 elementales, 4 profesionales y uno superior... ...este año también, con una reivindicación histórica... ...que venía desde Andújar, la tercera ciudad más grande de Jaén... ...que también se suma al pasar de un elemental a un profesional... ...entonces creo que hay un guiño importante... ...un compromiso importante de la consejería con los conservatorios... ...y bueno, evidentemente se hace un trabajo enorme todos los días... ...y el culmen con esta actividad tan bonita... ...bueno pues es una maravilla que no se puede perder nadie". ¡Gracias!